Hola, soy Carolina Elizabeth Ramayopalenke, tengo 14 años de edad, muy pronto estaré cumpliendo 15 años. Yo voy a participar de Innovation Challenge en la categoría Seniors. Agrego que esta es mi primera experiencia en este tipo de competencias, es mi primera vez y la verdad estoy muy nerviosa. Bueno, iniciando, quiero decir que yo estuve viendo varios problemas y de todo, el que más llamó mi atención fue el de falta de hábitos y organización de estudio. Este problema me llamó la atención, ¿por qué? Porque para que un país progrese se debe tener buen rendimiento académico y tener buena competencia laboral y para eso tiene que haber futuros profesionales. Yo estuve analizando en Santa Cruz que hay un 85, no, 850 mil estudiantes. De esos 850 mil estudiantes se hace un 100%. Del 100%, el 90% no estudia. Nada. Solo va al colegio por ir, digamos, a la universidad. El 85% no hace sus tareas mientras está con la computadora, el televisor, el celular y eso distraigablemente. El 70...